Buenas gente, ¿cómo va? Las cosas se están poniendo cada vez más cine que la anterior y ahora andan diciendo que no va a haber elecciones. En este caso, la bestia bruta de Ani Baúl Fernández dijo que podrían cancelarse las elecciones de manera irónica, después aclararon, ¿no? Medio raro, pero la verdad que metieron bastante miedo. No sé por qué lo hacen esto, la verdad, ya que generan lo contrario y pierden votos en todo caso. Medio raro, qué sé yo, tal vez para meterle miedo al votante macrista que es medio tibión, mirá. Hay hechos que evidentemente tienen que ver con la lógica permanente del crimen, de la inseguridad. Sí, sí, pero después tuviste lo de Constitución, que fue raro, que fue un grupo de tercerizados que estuvo tres horas cortando la vía del Roca, que terminó con piedrazos en la estación Constitución. Inmediatamente después tuviste incidentes serios en Mar del Plata. Inmediatamente después tuviste lo que pasó en el obelisco. Está raro. Murió, murió una persona. Vamos a ver qué sorongo pasa estos últimos días de las elecciones, ¿no? Y vamos a ver qué hace mañana Bailey Gnocchi porque la va a pudrir en las calles, ya que la quedó un lechón quinerista que fue un delincuente en varios países latinoamericanos. Muy cine todo, la verdad. Vamos a ver qué onda todo esto, pero bueno, hablando de cine, el peluca sigue arrasando por todos lados y me canso de mostrar gente que quiere votar a mi ley, ¿no? Siempre todos votan a mi ley porque yo no sé, por ejemplo, miro la tele todos los días para sacar videos y lo que pasa con el peluca no suele pasar con otros candidatos, ¿no? Espero que en las urnas quede reflejado. Y bien, mañana a la mañana empieza la veda electoral y no se puede hablar mucho de las elecciones y todo eso, salvo que el peluca mande mensajes cifrados, no va a poder hablar de eso. Pero mandó un comunicado a Javier y vamos a leerlo. Y primero puso un videito, mirá. Esta elección es diferente. En esta elección hay un candidato que es realmente distinto. Y ese candidato es Javier Milley. Ustedes se preguntan, ¿qué le veo a Javier Milley? Veo que con las propuestas de Javier Milley, todos los valores que ustedes me enseñaron, de esfuerzo, de trabajo, de respeto a ser otro y de estudio, van a valer la pena. Porque los políticos ya no se van a robar más mi futuro. Y voy a tener la libertad para crecer y progresar. A ver, dura un poco más este video, pero no es muy relevante. Lo que es relevante es lo que dijo el peluca. Y va a ser su último mensaje, probablemente. Con tu voto puedes cambiar este país. Llegó el día. El domingo los argentinos tenemos que elegir el país que queremos. Si queremos continuar por este camino de decadencia con lo mismo de siempre. O si queremos hacer algo distinto. Hace dos años me metí en este pantano asqueroso que es la política argentina con un solo objetivo. Cambiar este destino de decadencia para evitar que nos convirtamos en la villa miseria más grande del mundo. Trabajamos durante dos años para que ustedes tengan la opción al próximo domingo de elegir algo distinto. De volver a abrazar las ideas que hicieron de este país una potencia mundial. Un lugar que millones de inmigrantes venían en búsqueda de un futuro mejor. Durante dos años nos pusieron obstáculos, nos difamaron, nos operaron, nos hicieron cualquier cosa para lograr que no lleguemos acá. Pero llegamos, acá estamos, más vivos que nunca y listos para darle la pelea a esta clase política nefasta que nos gobierna hace décadas. Con errores y tropiezos logramos construir un espacio político competitivo que viene a transformar la Argentina. Un espacio político que defiende una idea muy clara para nuestro país. Un gobierno limitado, comercio libre, respeto a la propiedad privada. Y tolerancia cero al delito. Ese modelo, que es el modelo de la libertad, es el que convirtió un país de bárbaros en la primera potencia mundial. No hay otro camino. El mundo ya resolvió el problema del crecimiento económico. La única solución posible para crecer es la que proponemos nosotros. Si seguimos votando a lo mismo de siempre, el único destino posible va a ser la pobreza absoluta para el pueblo argentino. Sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo, tenemos la convicción para hacerlo. Pero necesitamos, pero te necesitamos a vos. Solo vos podés cambiar esta realidad nefasta. Solo vos tenés el poder de lograr que se vayan todos. Solo vos podés castigar a los responsables de esta decadencia estructural de nuestro país. Sos vos el que decide si seguimos con los mismos de siempre o hacemos algo distinto. El domingo levantate, anda a votar, decíle a tus amigos que voten, decíle a tu mamá que se anime a cambiar, decíle a tu abuela que vote algo distinto. Los puteás cuando te roban, cuando te cobran impuestos, cuando te matan a un familiar, cuando te cortan la calle, cuando te ocupan un terreno, cuando te ponen el cepo, cuando te encerraron. Pero no les importa, porque el poder lo tienen ellos. El domingo el poder lo tenés vos. ¡Viva la libertad, carajo! Bien, gente, por fin vamos a saber si Malatón tenía razón con los promedios provinciales berretas que sacó o si tenía razón el peluca y estuvo bien en casi todo lo que hizo, por lo menos, ¿no? Por ahora yo me encuentro puro votante de mi ley por todos lados. Vamos a ver qué sorongo pasa en estas elecciones, ¿no?